Messi, todavía Messi, enorme Messi, Messi, gol! Leo, 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 arrematado, gol! Messi es inside, climbs in and it's another, and a hat-trick! Al chute directo y al gol! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Messi en la frontal, todavía Messi el chute. Messi, gol, 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 gol! Messi, it's in the match! A loose ball by Kelsey! Y vienes del chaleo Messi! Messi, it's a goal, gol, 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 gol! Gol, 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 gol! ¡Oye! ¡Oye!